¿Quién la pide? Adelante, la tiene Jovenido Santos, se bota de espaldas al marco, la deja para Richard Sánchez, este ahora para tratar de encontrar a Henry, ya acá viene la chiva, así vamos a ver, el Cone Brizola le puede meter velocidad, se mueve Antuna, se mueve Oribe, la dejan para Oribe Peralta, Peralta que frena, le pone frío, desde atrás el disparo, golazo! ¡Gol! Golazo, 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 golazo del Chicote Calderón, gol de la Chivas a los 30 de la primera mitad, le repitió la misma dosis a la América el Chicote, en un contragolpe letal del Guadalajara, Oribe le pone el pase, Chicote la define, ¡Golazo Alejandro Gómez! Sí, bueno, primero que no vaya a decir Oribe, que puso una asistencia de gol, porque es realmente una ejecución genial del Chicote Calderón, ahora sí, reacción a tiempo Memo Ochoa, pero el balón va tan potente, con efecto y tan colocado, que es imposible, la alcanza a tocar, ¿eh? Con la yema de los dedos, la alcanza a tocar, pero no va a desviar lo suficiente para que el balón termine al fondo de las redes del América, y ya cayó el gol, a ver, América no reaccionaba, decía muy bien Chuy Hernández, estaban como pasmados, como temerosos, bueno, ya les hicieron el gol, y ahora sí necesitan tres, y necesitan una de esas noches mágicas, para lo cual necesitan mucho fútbol. Y no hay público, hay que recordar que también el público, la afición, ha empujado al América en aquellas noches, ¿qué necesitan las águilas en este momento? Tres goles, tres goles necesita el América, para avanzar a semifinales, la vienta se adelanta otra vez, el América la pide Henry Brincamier, Oribe, que ya está observando desde la banca, también está hecho un manojo de nervios, Peralta que hoy le tuvo que entrar al quite Chuy, y que al final de cuentas, pues parece que le va a resultar a Buse, porque viene otra vez moviendo la pelota, el Chicote Calderón le pega de sur, ¡de gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Chivas! ¡Chicotazo de Calderón que deja en blanco al América! ¡Las Chivas están eliminando a las águilas! ¡El rebaño sagrado va a estar en semifinales! ¡Con tres goles del Chicote Calderón! ¡Tres surdazos! ¡Y a dormir en América! No, este joven, qué bárbaro, ha definido la serie, nadie la quiere meter, todos pasan cerca, se la mandan ahí a donde Ochoa puede llegar, pero este no, y ahora, o sea, cada vez define mejor, aquí de plano, pega en el travesaño, y después entra, pues qué será, por 30 centímetros a la línea de gol, o supera la línea de gol, y pues ya, esto se acabó. Sí señor, otro comentario del gol, te escuchamos Jesús Hernández. No, la acarició, no le pegó, la acarició, la colgó al ángulo, y Memo Ochoa, pues que se mueva porque se le van a subir las hormigas. Chivas tiene un marcador espectacular, y ojo, con Oribe de titular, con un chamaco que tiene siete partidos en primera división como Lalo Torres, con cuatro jugadores separados por indisciplina, y con tres descartados por lesión. Adiós Bucetich. Oigan, ¿quieren oír lo que piensa Chicote Calderón antes de pegarle? ¿Por qué? Vamos a oír lo que piensa, esto es algo mental, esto es algo mental. Y aparte inédito. Sí, no, vamos a escuchar lo que piensa Chicote antes de pariarlo. No, no tengo confianza, pero al final sí dije, chinga su madre, no, a ver qué sale, y bueno, sí se dio un golazo, la verdad sí estoy muy contento por haber hecho ese gol. Pues lo sigue pensando y le sigue saliendo, ¿no? Ojalá yo no lo repite, pero es el Chicote. No más que no repita la frasecita, ¿no? Que se le ocurra otra hora, es que le pasen el titba a Henry, ¿no? Oye, acaba de inventar el famoso hack trick, pero en dos partidos, ¿no? Sí, 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 bueno, que le queda tiempo, ¿eh? En una de esas, otro zurdazo del Chicote Calderón, marcador global de 3 a 0. El Guadalajara va a estar en las semifinales de este torneo momentáneamente, y suponiendo que avancen Pumas y Cruz Azul, los partidos de semifinal serían León contra Chivas y Pumas ante Cruz Azul. Esos serían los partidos de semifinal. Si Tigres y Pachuca avanzan, lo cual se ve muy complicado, entonces tendría que ser, si la memoria no me falla, el equipo de León contra Pachuca y Tigres ante Chivas. Sí, sí, así lo estás definiendo bien, y viene Chivas de nuevo. Y acá viene la Chivas, y ya tiene el Chicote Calderón, y retrasa ya para la zona donde aparece el Cone Brizuela. Y acá le quieren pegar todo mundo, y atención, Curiel Antuna, le pega para tratar de vencer Ochoa. La pelota que termina sacando como puede Escobosa. Ya el América no sabe ni qué hacer en el terreno de juego, pero viene Henry Martín, y viene Henry, y viene Henry, ¡Gol! ¡Gol! ¡Del América! Dicen que es el de la honra, lo han roto Henry Martín, a los 75 de tiempo corrido, agarraron mal parada defensa de Chivas, y el Yucateco pone el 2 a 1, 3 a 1 global. Se aborazó Guadalajara, que además los entiendo, o sea, tienes al rival odiado enfrente, ya humillado, dominado, pues vamos a hacerle el tercero y el cuarto, y los que sean, pero en el pecado nos lleva a la penitencia, porque descuidan a tres americanistas. Henry Martín recibe ese balón, pues prácticamente sin marca, y cuando justamente le llega a Mier a tratar de pegársele, Henry se la coloca a la derecha, y ahora sí, con mucha calma, con mucho cuidado, y cuando patea perfecto a la base del poste izquierdo de la portería de Guadalajara, y bueno, pues así, por lo menos, ya metieron el de la honra. También hay que hacer el análisis, yo lo defiendo para el equipo que tiene, ¿no? O sea, jugadores lesionados, le vendieron muchos, le contrataron jovencitos, pues ya Médica ya no contrata estas figuras de antes, ¿no? Y bueno, pues sobre eso, yo creo que partiría un mejor análisis. De acuerdo, último minuto de juego en el partido, tenemos 93. Aquí en la cancha del Estadio Azteca revienta Raúl Gudiño, vendrá el saque de manos que va a tener el conjunto de las Águilas. Sergio Díaz va a entregarle la pelota ahí a uno de sus compañeros, va a venir entonces la ejecución del saque de manos. El güero Villalobos finalmente la deja para Miguel Ponce, Mickey Ponce. Villalobos de nueva cuenta, tomando la pelota, yendo entre dos. Dice el árbitro que la pelota entonces es para el conjunto de la América, cuando se cumplen ya 94 minutos de tiempo corrido aquí en la cancha del Estadio Azteca. El marcador 2 a 1 en favor de las Chivas, 3 a 1 el marcador global. ¡Se acabó el partido! ¡Las Chivas están en semifinales! El Guadalajara que venía de tres años de no estar en la liguilla. Seis torneos, llegó el Rey Midas. Llegaron los chicotazos de Calderón. Y han eliminado a las Águilas de América en el Clásico Nacional.